Para este sábado 15 de enero, en Medilla se esperan intervalos de cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales a primeras horas, quedando por la tarde los cielos poco nubosos, según la Agencia Estatal de Meteorología. Las temperaturas mínimas de 10 grados estarán en ascenso y las máximas de 16 grados seguirán sin cambios. Los vientos soplarán de levante, disminuyendo durante la tarde.